Hay una comunidad inmensa de fanáticos del ritmo K-Pop y por primera vez en la historia de Bailando por un Sueño se incluye este ritmo dentro del concurso y este jueves será, primero, la gran apertura en la que el protagonista será Chichi Kim y además también los participantes han armado ya impresionantes coreografías para que el público y los fanáticos de esta, vamos a decir, de esta moda del K-Pop lo disfruten, es una tendencia mundial y ahora está en la pista más importante del país el jueves entonces el gran estreno del K-Pop, no se lo pueden perder y ahora sí, Jimé, me llama la atención ¿y esas flores son para mí? No, te cuento que me las han encargado para unos participantes pero huelen deliciosas ¿En serio? Tome los ojos y sentí su olor al máximo Mmm, delicioso, tenías razón Es que claro, lo que sucede es que algunos momentos se disfrutan más con los ojos cerrados como tomarte una Coca-Cola heladita, por ejemplo ¡Uy, qué rico! ¡Salud, Jimé! ¡Riquísima! ¡Me encanta el acero, eh! Bueno, ya sabes, siente el sabor con Coca-Cola y mejor si está friísima Bueno, quiero contarles quiero contarte también, Jimé Me las cuidan, por favor, las flores Quiero contarte que tenemos un amigo de la casa un artista, y acá lo vamos a recibir con un fuerte aplauso aplauso, perdón Marcelo, buenas noches, bienvenido, ¿cómo está? ¿Y qué es Marcia aquí? Y ustedes dirán, ¿por qué apareció Marcia? ¿Viste que ya existe la leyenda de que si decís tres veces su nombre, aparece? Así como, así más o menos Si vos decís, debe estar, los chicos que gustan de Marcia debe estar, Marcia Franco, Marcia Franco, Marcia Franco, ¿no? Bueno, te voy a mostrar el motivo por el cual tenemos a los dos acá Vean esto, mirá Magelo y Marcia Franco Ay, sabía que te iba a poner mal algo, ¿qué pasó? Y ustedes se preguntarán, al igual que yo, viendo esas imágenes ¿Acaso no que Magelo está de novio hace años con Wendy Flores? ¡Y Nelson! Y Nelson Gutiérrez El amor de la vida de Marcia Franco ¿Viste que había mucha gente que decía que lo de Marcia era estrategia y era show? Por estar con... Y que se había ido a Paraguay recién, no me hagas pensar Y ahora me fui a Paraguay, terminaste y empezaste una nueva relación Bueno, voy a explicar, hablen todos y explicar, y explicamos A ver, explíquenos esta situación Bueno, es un videoclip Es inexplicable Va a explicar acá el señor Magelo Porque le veo un beso, un beso marcado, quiere decir que siguen habiendo besos No, 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 esto es de la conferencia de prensa Que acabamos de venir, la conferencia de prensa del lanzamiento de mi nuevo videoclip Ajá De Báilame Que casualmente es la protagonista Marcia Franco Ah, y por eso el beso Exactamente Grabando el video Uh, mirá Mirá Marcia ¿Cómo se llama el nuevo tema? Báilame Báilame, se llama el nuevo tema La protagonista Marcia Franco Uy, pero no es Báñame el tema Báñame No, es Báilame Y bueno, ahí estamos viendo Se cambió otra vez A ver, por favor, imagina entonces Haga la presentación oficial del nuevo lanzamiento Por supuesto, a toda la gente linda que está viendo el Bailando por un sueño Les presento mi nuevo tema Mi nuevo videoclip junto a la presencia de Marcia Franco La protagonista, esto es Báilame De mágica Báilame ¡Gracias! 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 Me apoyan todo, es nivel profesional Muy bien, perfecto Suerte Bueno, vamos a saludar a la siguiente pareja El aplauso es para Marina Palomino y Álvaro Cabero Buenas noches